Bien alumnos, continuamos, ok? Bien, nos quedamos en que estábamos viendo con la tecla F9 para que vaya variando los datos de los años que había puesto de 20 a 30, cierto? Si o no? Ok? Bien Ahora por ejemplo, vamos a ver con lo que son marcas, por ejemplo me está diciendo, quiero que crees tres marcas, como es eso de tres marcas profesor? Tres productos Por ejemplo me dicen, quiero que crees aleatoriamente Florida, no? Florida, Kiko y Soy Vida Ok? Como hago eso profe? Claro Uno, puede ser la cantidad que se vende, la que he creado hace un momento aleatoriamente Se acuerdan que le puse de 80 a 400 y tanto, cierto? Bien, ahora voy a crear Florida, Kiko y Soy Vida ¿Está bien? Bien profesor, ok? Entonces, ¿Cómo haría eso? Vamos a ver una nueva función, ok? Una nueva función ¿Si? Vamos a poner así, igual elegir Igual elegir, abro paréntesis Antes de abrir paréntesis me está diciendo el concepto de la fórmula Eso es lo bueno de Excel, como les digo, es lo bonito Te dice aquí, elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice Ok? A partir de un número de índice Ok? Ya entiendo Ahora, yo abro paréntesis Listo Ahora, mucho más vas a entender cuando veas toda la sintaxis completa Vamos a observarla Bien Tenemos esto Dice, elegir número de índice Punto y coma, valor 1, valor 2, punto y coma Punto suspensivo, cierto? ¿A qué se refiere profe? Ustedes saben lo que es un índice, cierto? Cuando abren un libro, ¿Qué es lo que ven? Bien, vemos página 1, tal tema, página 2, tal tema, página 3, tal tema, cierto? ¿Sí? Bien El número de índice te está diciendo que hagas eso Ahorita lo vamos a hacer, ok? Valor 1, valor 2 y punto suspensivo ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que en ese momento utilicé aleatorio.entre para crear datos de 20 a 30? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor, de 20 a 30 años Claro Bien Ahora, ¿Qué voy a hacer yo, profesor? Vamos a poner Aquí donde dice el número de índice Vamos a poner Igual elegir, abro paréntesis Aleatorio punto entre Aleatorio punto entre Alea y doble clic en aleatorio punto entre para evitar la fatiga Y otra vez me dice inferior y superior Ya por eso, pero hasta ahí no entiendo Yo sí, te voy a explicar Aleatorio punto entre Elegir Primero estoy en aleatorio punto entre ¿Dentro de qué? De su índice, ¿Cierto? Dentro de su número de índice Miren A ver, voy a arrendarlo Ya, listo Dentro de su número de índice ¿Por qué he puesto aleatorio punto entre? ¿Cuántos nombres son de productos? Son 3 Entonces, número de índice ¿Cuántos nombres debería tener? De 1 a 3 Por eso estoy poniendo Elegir aleatorio punto entre Quiero que crees 3 datos De 1 a 3 Mira Así Como acá De 1 punto y coma A 3 ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor Listo De 1 a 3 Cierro paréntesis Exacto Porque ya hiciste el número de índice Y ahora cuando pones punto y coma Tienes que cerrar paréntesis Porque la aleatoria punto entre Es muy aparte del elegir ¿Me dejo entender? Poco a poco lo vamos a ir entendiendo mejor ¿Ya? Valor 1 Valor 2 Y valor 3 Valor y puntos suspensivos ¿Cierto? ¿No? Ahí me dice puntos suspensivos ¿Está bien? Miren Y puntos suspensivos ¿Está bien o no? Bien chicos Entonces empezamos Entre comillas Porque es texto Acuérdense Texto y aproximado Va entre comillas Por favor ¿Sí? Entre comillas Primero pongo Florida Cierro comillas Punto y coma Abro comillas ¿Por qué pones punto y coma por sol? Por la sintaxis ¿Se acuerdan que ese momento Le acabo de decir Siempre voy a repetir eso Para que no se equivoquen ¿Ya? Aquí Tu sintaxis puede ser coma O puede ser punto y coma Me dejo atender Tienes que ver bien Que es lo que dice tu ordenador ¿Está bien? ¿Sí? Como le digo Ustedes usen esto como un plaja Y todo va a estar bien ¿Ok? Ya puse Florida Punto y coma Abro comillas Ahora pongo Kiko Kiko Cierro comillas Punto y coma Abro comillas Y soy Vida Cierro comillas ¿Ok? Ven Elegir la lateral Punto y entre De uno a tres nombres De uno a tres órdenes Florida Kiko Y soy vida Ahora cierro paréntesis Procesos Sí Cada vez que abras Una fórmula Tienes que cerrarla Cada vez que abras un paréntesis Tienes que cerrar un paréntesis Y la fórmula siempre comienza con igual ¿Está bien? Sí, profesor Ok Ahora le damos enter Ok, ahora le damos enter Ah, soy vida Salió por eso Seguro a ti Se salió Kiko Y a otra persona le salió Este... Florida Despliego Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco salen hacia abajo Y puedo observar ¿Ven? Falta una, tres, cuatro Falta una Para que podamos observar ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero sorry ¿Cambiará cuando Cuando pongo F9? Claro, mira O también cuando estás acá Y le haces un enter Por ejemplo Perdón Cuando estás acá Y le haces un enter A ver Vamos a poner F9 ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Varía o no? ¿Ves? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Me dejo entender chicos? F9 Miren F9 ¿Va cambiando o no? Cambia no solamente Lo que hice de los años Sino también de los productos ¿Me dejo entender? Entonces A medida que vaya Por ejemplo ¿No? A ver Soy vida ¿Cuánto se vendió? Y si cambia Quiero ver si funciona La fórmula De mi cuadro Cuando hagamos al final De la tabla Un cuadro Se van a dar cuenta De lo que estoy hablando Porque para Demostrar que funciona Una tabla La cual yo he creado Tengo que Crear datos aleatoriamente ¿Está bien? ¿Sí? Pero ¿Me entendieron esta parte? ¿Cierto? Recuerden F9 No la letra F Y el número 9 No, no La tecla F9 ¿Ok? Bien ¿Estamos bien hasta ahí? Bien Vamos a darle nombre a esto Seleccionamos Y le damos clic derecho Definir nombre Y le ponemos productos ¿Ok? ¿Ves? Hoy vida solito sale el mío ¿No? Vamos a ponerle productos Productos ¿Ok? Productos Y también corresponde La práctica 2 Porque ahora estamos En práctica 2 Y dice ¿No? Signo dólar delante Y detrás de la letra De la columna ¿Cierto? Y ahora le damos Aceptar Listo Ya estamos ¿Bien? Bien Hemos aprendido A rellenar series ¿No? Por defecto Hemos aprendido también A que A llenar series Aquí ¿No? Con series Para justificarlos Exactamente Con fecha Con cantidades ¿Bien? Todo lo que es rellenar Bien Ahora nos vamos A la hoja No Primero acá Para combinar celdas Miren Simplemente selecciono Las celdas ¿No? Supongamos Aquí ¿No? Por ejemplo Quiero seleccionar esta tabla Y aquí poner Combinar celdas Combinar y centrar ¿Ven? Combinar y centrar Y aquí pongo ¿No? Nombre Nombres Y Apellidos ¿No? Nombres y apellidos Entonces acá ¿Ven? ¿Se dan cuenta que se parte esto? Si yo selecciono esto Y me voy aquí Miren En la ficha inicio Le pongo todos los bordes ¿Está bien? Miren todos los bordes Se pone bonito ¿No? Acá pones el nombre Pero pero es muy chiquito Para los nombres Lo agrandas acá arriba Miren En la parte superior Aquí La columna la puedes agrandar Apellidos también Entonces Nombres y apellidos Acá pones tus nombres Y aquí tu apellido ¿Cierto? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Ven? Bien Pues sorry ¿Y eso dónde lo hizo? ¿Dónde hizo para poner el borde acá? Que también si tú puedes poner más bordes Aquí abajo Te aparece esto Ah Pero eso va a dar que recuerde A usted le aparece más rápido Exacto Porque puede estar por acá Puede estar por acá Puede estar por acá Simplemente le aparece más rápido Haciendo esto Selecciono Clic derecho ¿Ven? Clic derecho Le pongo aquí este Formate celdas Y me aparece ¿Ven? Y me aparece mejor todavía Más bonito Me aparece todo el menú ¿Está bien? ¿Ven? Selecciono No importa en dónde esté Puedo estar en datos En diseño de página En inicio igualito Selecciono Me acostumo más rápido Clic derecho Formate celdas Y ahí lo tengo ¿Está bien? ¿Fácil o no? Sí, por eso es fácil Ok Porque mira Le puedes poner esto A ver en contorno En el interior Le puedes poner esto ¿No? ¿Puedo cambiar el color? Claro El color que tú desees Poner el rojo Si quieres Contorno Interior ¿Ves? Y ya está Me dejo entender ¿También puedo pintarlo, profesor? Claro Puedes pintarlo ¿Ves? Puedes pintarlo ¿Recontra fácil? Sí, profesor Y yo sobre todo Varias veces que he escrito He hecho horarios de clase En Word Y al saber que podía Solamente hacerlo En ese el más rápido Y se digitaba solo Pero ya sé, profesor Qué bueno Bien Ahora sí Ya que vimos todo esto Ahora nos vamos a Ya A práctica 3 Vamos a la práctica 3 En la práctica 3 Vamos a hacer una tablita ¿Ok? Vamos a hacer una tablita ¿Sí? Vamos a hacer una tablita ¿Cómo hago esa tablita? Para ser fácil Vamos a empezar Por ejemplo Este Aquí voy a poner Ya A ver Código Todos juntos conmigo Código Nombres Y aquí nota 1 ¿Ya? El código Por ejemplo Lo voy a poner X001 ¿Ya? Y Si quiero que sea correlativo Por eso Porque X es un texto Para no digitar Vamos a hacer 3 alumnos ¿Ya? 3 alumnitos Ya está Por ahora ¿No? Para que puedan visualizar Bien lo que estoy haciendo X01 Desplegué hasta X02 Y X03 ¿Cómo lo escribí tan rápido? No lo escribí Aquí con la cruz fina Desplegué ¿Ok? En nombres Vamos a poner Laura Luis Y Lita ¿Ok? Lita ¿Hay notas? Hay notas Por ejemplo Son dos notas Profesor ¿Vas a digitar Nota 1 Nota 2? No Así como despliegue X01 Y me salió X002 Y el X003 Simplemente despliego A la derecha Y ya está ¿Me dejo entender? Sí profesor Chévere Muy bien Aquí En nota 1 Vamos a poner Por ejemplo 14 De ahí le pongo 08 Mira 08 Profesor No aparece el 0 Ahorita te digo Ya como aparece el 0 09 No aparece el 0 Miren Por más que lo dijita No aparece el 0 Bien Profesor Supongamos Yo te enseño Y te pregunto En el examen ¿Cómo puedes poner el 0 adelante? Y tú No te olvides Tú te olvidaste Y haces este chiste ¿No? Haces esto Agarras Y le pones La O mayúscula Ahí el profe No se va a dar cuenta Pero mira Si yo la hago Entre ¿A dónde se alinea La O mayúscula? El 0 El 8 Ah Como texto Pero tú eres más vivo aún Agarras Y lo pones A la derecha Y te sale 8 08 Parece 08 ¿No? Pero eso no se va a dar cuenta Ya lo puse a la derecha Y ya está No se va a dar cuenta Ah ya Que vivo Pero mira ¿Qué pasaría si quiero hacer una simple suma? Vamos a una función suma ¿Ya? Ponemoslo acá Voy a poner Igual suma Otra función básica Que vamos a ver Abro paréntesis Y selecciono esto 08 Y el 12 Igual suma Abro paréntesis Y selecciono El rango de celdas E6 A F8 ¿Está bien? Bien profesor Lado celda Cierro paréntesis Y me debe salir 20 ¿Sí o no profesor? Sí profesor ¿Cuánto me salió? 12 Ahora como tú Pues has hecho eso Tu promedio será 12 entre 2 6 No pero con 10 Podías salvar Pero tú mismo pusiste el 8 El 8 Me dejó entender En cambio Si yo le pongo acá 8 Automáticamente Me lleva a 20 ¿Ya? Hay que ser honestos Siempre chicos ¿Sí? Bien Entonces Vamos a enseñarles A poner el 0 adelante Todos están escribiendo ahí ¿Cierto? Bien Seleccionamos La celda Con la cruz clara Siempre para darle En formato Hay que seleccionar ¿Ok? Bien Ahí ahora vamos a hacer Menú contextual Clic derecho Clic derecho Vamos a ponerle Formato de celdas ¿Por qué siempre hay? Porque ahí es siempre ¿Ok? Formato de celdas Vamos a ir donde dice números Clic en números ¿Ok? Clic en números Seleccionamos estas notas Y vamos donde dice números En número tenemos General Moneda Contabilidad Fecha Hora Porcentaje Fracción Científica Texto especial Y personalizada Bien En personalizada Yo voy a ir a personalizada Si desplego Tengo todo el sistema numérico De ex Día, fecha, mesa Año, todo ¿Cierto? Monetario también Entonces Yo voy a hacer esto Voy a seleccionar Este de aquí Este de aquí Así Lo voy a agrandar un poquito más Para que puedan observarlo ¿Cuál selecciono? A ver ¿Cuál seleccioné? Este ¿Cierto? Bien ¿Qué significa ese Michi Profetendencia? No Es número Es numeral Significa Michi Número ¿Cierto? Número No es tendencia Por favor Seleccionamos esto Y adelante Le ponemos un cero ¿Ven? A ver Esperen un ratito Ya Por ejemplo Miren Seleccioné este ¿Cierto? Bien Ahora Borré Dejé solo un Michi Un numeral Y Le puse un cero Adelante ¿Qué significa eso Profesor? Que todas aquellas Celdas que tengan Solamente un dígito Van a tener un cero Adelante ¿Está bien? Está bien Ahora sí entiendo Ok Damos a aceptar Y para que vean Salió Sí profesor Se puso el cero ¿Fácil o no? Sí Ahora sí Claro Ahora Seguimos con la selección ¿Ya? Bueno si has hecho un clip por acá Sin querer Otra vez seleccionalo No hay problema ¿Ya? Seleccionalo con la cruz clara Despacio Ya listo Ahora profesor Yo quiero que por ejemplo Los que estén desaprobados Estén de un color Y los que están aprobados De otro color ¿Cómo podría ser eso? Fácil Mira Vamos aquí a formato condicional ¿Lo pueden ver? En formato condicional Tenemos primero Reglas para recetar celdas Es mayor que Es menor que Entre Es igual Texto que contiene ¿No? Si contiene un texto igual Lo va a seleccionar Una fecha Valores duplicados Abajo Me dice Reglas para valores Superiores e inferiores A 10% ¿No? Por mayores de promedio Todo eso ¿Cierto? Barre datos Por ejemplo en barre datos Yo selecciono Ponte ¿No? Este ¿No? Relleno degradado Esto puedo seleccionar Cualquiera que yo hice ¿Ya? Barre datos Listo ¿Cuál es el que está más lleno? El 15% Supongamos ya En vez de 9% Tiene 20% ¿Cuál es el que está más lleno? El 20% Siempre va a variar Dependiendo de quién va ganando De esta forma Hacen las balances Las grandes tiendas ¿Ok? Y ven Se preocupan Porque hay una tienda Que lo vende ¿Está bien? Ahora miren También hay otra opción acá Donde dice Este conjunto de iconos Dirección Por ejemplo acá Ustedes saben Lo que es un semáforo ¿Cierto? No, no, no Es esa fiesta Donde van todos los jóvenes No, no Eso no Un semáforo es Dice Verde puedes pasar Rojo no puedes pasar Amarillo Entre que sí Y que no Puedes esperar ¿No? Mira Ahí está El amarillo significa Que estás más o menos Y el rojo significa Que estás mal O el rojo O el naranja Más o menos Como lo puedan observar Y el azul Es que estás bien Ahora si yo vuelvo a variar Este 8 Lo convierto en 20 Miren lo que sucede Ah Solamente hay uno Que está pasando Lo demás está Más o menos ¿Cierto? Y hay uno que está mal ¿Cierto? Dependiendo que quema El marcador Todo va variando ¿Está bien? ¿Sí? Bien Ahora Profesor Usted está haciendo Control Z Para retroceder Para quitar el efecto Pero que pasaría Si yo haya hecho Toda mi tabla ¿No? ¿Cómo hago para quitarle Este efecto Sin estar haciendo Control Z Porque si hago Control Z También voy a deshacer Todo lo que ya he avanzado ¿No? Eh Buena pregunta Simplemente Tienes que seleccionar Esto ¿No? El formato que le hayas puesto Esto no solo a esto Otros formatos Vas aquí Y aquí me dice Eh Borrar reglas Borrar reglas De las celas seleccionadas O borrar las reglas De todas las De toda la hoja Yo le pongo Borrar Reglas De las celas seleccionadas Porque si le pongo Toda la hoja Me va a borrar De todo lo que he hecho ¿Me entiendes? De todo el formato Eh De todo el formato condicional Si le he aplicado Otras tablitas ¿Está bien? Vas acá Le pones En borrar reglas Borrar reglas De las celas seleccionadas Y ya está ¿Ok? ¿Sí? ¿Facilito? Sí, fácil Por eso Ok Borrar reglas Ya está Se borró ¿Ven? ¿Sí? Recuerden Ahí está Seleccionan Despliegan No dice Formato condicional Me encuentran No dice Borrar reglas Borrar reglas De las celas seleccionadas O si ya se ha borrado De toda la hoja De toda la hoja O sea No te va a borrar los números No solo el formato condicional Que le has hecho ¿No? A toda la hoja ¿No? Listo Bien Listo Ahora Nosotros vamos a usar otra cosa Vamos a formato condicional Vamos a poner reglas Para resaltar Es mayor que Ok Es mayor que Y te aparece este cuadrito Por momentos Se te va a poner todo rosado ¿Cierto? Bien De los que son mayores ¿No? Ahí le voy a poner Mayor que 10.5 Siempre hay que ser exacto Perdón 10.4 Hay que ser exacto ¿Por qué 10.5 No profesor? Porque si yo le pongo Los que son mayores De 10.5 El que tiene 10.5 Está desaprobado Ustedes saben que El .5 vale En cualquier parte del mundo ¿Cierto? ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Va a 10.4 A todas las celas Que son mayores Que 10.4 Ok Aquí Miren Aquí Dice Aplicar formato A las celas Que son mayores Que 10.4 Sí Pero no me gusta Así como se ve Profesor Vamos a ir acá Desplegamos acá Ok Desplegamos acá Ponemos formato personalizado Ok Formato personalizado Y te da lo siguiente Dice aquí Fuente Negrita y cursiva Sí Ese deseo Vamos a ponerle color azul Azul claro O azul oscuro Como tú desees ¿Está bien? Sí Azul O hay un azul claro ¿Está bien? Voy a poner azul ¿Ya? Listo Ahora le das a aceptar Y dice Aplicar formato A las celas Que son mayores Que 10.4 10 Aceptar Ya está ¿Ves? Ahora Sigamos con la misma selección Ahora Si le has quitado la selección Vuelve a seleccionar No mal No hay problema No te preocupes Formato condicional Receptar reales Celdas que Es menor que Ahora Es menor que Sí Ahora ya hicimos Es mayor que Es menor que Es menor que Los que son menores Que 10.5 ¿Está bien? Los que son menores Que 10.5 Los que son menores Que 10.5 Ah esta vez Si 10.5 Claro Porque el que tiene 10.5 Va a ser aprobado Me dejo entender Los que son menores Hay que ser exactos ¿Ya? Ahora no me gusta eso Por eso desplegamos Formato personalizado A ver Y ahí le pone Negrita y cursiva Y color Rojo Negrita y cursiva Y color rojo Ahí le das Aceptar ¿Ok? Así mira Primero Le pones 10.5 Despliegas Y le pones Formato personalizado ¿Ok? ¿Sí? Y ahí le pone Negrita y cursiva Color rojo Le das Aceptar Le dice Aplicar formato A las celas Que son menores Que 10.5 Yes Ya esta Ah ¿Ven? ¿Quedo bonito o no? Si profesor Quedo chévere Bien Pero profesor Si yo cambio De 13 por 7 ¿Qué pasaría? ¿Se va a poner 07 solito? Exacto Intenta Yo puse 7 Y hago Enter Ya esta Solito ¿Ves? Y esta todo Ya esta todo programado Tu puedes poner La nota que desees ¿Si? Miren Ahora Profesor Me olvidé Este El profesor se olvidó Hay un alumno más Y aparte falta una nota Son 3 prácticas Las que he tomado Tienes razón Supongamos que yo Me he equivocado ¿No? Entonces le hago esto Clic derecho Aquí en la columna Mira Clic derecho Si le hago en la letra La columna Puedo eliminar ¿Ven? Eliminar O puedo insertar Espero que lo entiendan bien Siempre tienen que hacerlo En la columna O en la fila ¿Ok? Siempre en la columna O en la fila En la letra Clic derecho Eliminar Si le hago eliminar Se elimina ¿Ven? Aquí mira Clic derecho Eliminar Se borró Pero eso no puede ser Control Z ¿No? Porque es una práctica Ahora si yo quiero insertar Mira Clic derecho Insertar Si me insertó uno más Ah ya está bien ahí Acá O en fila Clic derecho Mira en fila Por favor en fila Cuando llegues aquí Cuando llegues aquí Aquí Cuando tienes que seleccionar así Es fácil No se preocupen Aquí tienes que seleccionar Y hacerle menú contextual Clic derecho Y ponerle Y ponerle Eliminar Por ejemplo ¿No? Se eliminó Profe Control Z Nosotros queremos agregar Clic derecho Insertar ¿Te das cuenta? Eliminar o insertar Mira Aquí pueden verlo Selecciono aquí la celda Y le hago clic derecho Insertar O si deseo eliminar ¿Ok? También puedo hacerle pegado especial Que lo vamos a ver en un momento ¿Ya? ¿Sí? Bien Clic derecho Insertar Listo Ya Ahora como yo he creado la tabla Vamos a hacer esto nada más Miren Pliego Ya está No hay problema Y acá por ejemplo Le puedo poner Aldo Aldo Y en nota 1 Voy a tener que escribir No profesor De frente Así 2 3 Ya está Y la nota Profesor trae formato Acá en el 2 No miren Aquí por ejemplo Le pongo 12 Acá 14 ¿Ves? 8 Como yo quiera 12 9 Solito ya No tengo que poner Porque aquí No tengo que poner 0 Nada 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 Me dejo entender ¿Te das cuenta? ¿Salió o no salió? Si profe Salió Ya estaba todo Ya programado Exacto Si tú le insertas Dentro de la tabla Dentro del rango de la tabla No hay problema Pues ¿Ok? No hay problema Ya listo Ahí tengo mi tablita Ahora vamos a Primero ¿Se han dado cuenta Que para Que se vea más bonito ¿No? Más ético Está muy grande Está la nota Si profesor Vamos a achicarlo A nuestro estilo Acá arriba Con el clic izquierdo Dice ancho ¿Pueden verlo? Miren Cuando tú seleccionas Aquí arriba ¿No? Dice ancho 10.71 80 píxeles Yo agarro Y con el clic izquierdo Agarro la línea Y más o menos Lo despliego Hacia donde yo deseo ¿No? Que se vea bonito Ahí Ya está ¿Cuánto mide esto? ¿Cómo sé cuánto mide? Para ponerle todo Porque no vas a estar Haciendo uno por uno A cada uno ¿No? ¿Cuánto mide? No Tienes que hacer lo siguiente Mira Vamos a agarrar Aquí selecciono Esta nota 1 Voy aquí en formato Formato En formato Y ahí voy a hacer Ancho de columna ¿Ok? Ancho de columna Y me va a aparecer esto A ver Te lo voy a aplicar acá Para que puedas verlo Estoy en la ficha inicio Selecciono la celda Y aquí me hice formato Y le voy a poner Ancho de columna ¿Ok? Ancho de columna Listo Ancho de columna 7.71 7.71 Pues aceptar Entonces Ahora hago esto Selecciono los dos Los dos que faltan 7.71 Acuérdense Ancho de columna Y le voy a poner En vez de 10 Le pongo 7.71 ¿Ven? 7.71 Le damos a aceptar Perdón Si 7.71 Le damos a aceptar Y ya está Los tres del mismo Tamaño ¿Me dejo entender? Si profesor Que fácil Claro Y ahora esto ¿Cómo lo acento? Selecciono y centro Lo más arriba Como si fuera Word ¿No? En la parte de acá ¿No? Alineación y eso Ahora Yo que esto Se le llama encabezado Una tabla Se le llama encabezado Lo que está arriba Lo que da la orden Yo voy a agrandar esto Un poco Miren así Un poquito Así como acabo de achicar El ¿Cómo se llama el ancho? Ahora quiero agrandar el alto ¿Por qué profesor? Para personalizar mi tablita Pues un poquito ya Muy grande ya No, para enseñar Es hacer arte También Para que hagan buena presentación Miren Seleccionamos Aquí Aquí Seleccionamos esto Solo lo encabezado Solo lo encabezado A esto se le llama encabezado Le damos menú contextual Clic derecho Clic derecho Formato de Celdas Ok Formato de celdas A poner el formato de celdas Aquí me va a aparecer ¿Qué cosa? Alineación ¿Cierto? Alineación Ok Alineación En alineación Le vamos a poner Aquí centrar Centrar Ajustar el texto Y esto es como cuando teníamos un transportador ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos 45 grados O menos 45 grados Si lo hago así me va a salir horrible Miren Porque no tiene espacio No, no quiero ponerlo así Entonces otra vez Clic derecho Formato de celdas Pongo alineación Pongo aquí Centrar Centrar Ajustar el texto Y lo dejo en 0 grados ¿Para qué? ¿Por qué en 0 grados? Para que esté en el medio Bien bonito ¿Sí? Y le damos a aceptar Ya está Claro que tú también si deseas Le puedes poner Este, ¿no? Aquí 90 grados 90 O Menos 90 Me dejo entender Tú puedes ponerle como deseas ¿Está bien? Bien Listo, ya lo tengo ahí Ahora Vamos a hacer el formato Selecciono Aquí Le hago clic derecho Formato de celdas otra vez Para que se acostumren con eso Y vamos a Bordis ¿Sí? Otra vez Clic derecho Formato de celdas Y nos vamos a Borde En Borde Ponemos acá Por ejemplo en Contorno Escojo un contorno ¿Se acuerdan que hace un momento lo hicimos? ¿Sí? Y también puedes darle un color que tú quieras ¿No? Pues yo lo voy a dejar ahí ¿Ya? Recuerden que le puedes dar el color que tú desees Lo voy a aceptar Ya está Ahora si yo quiero Lo puedo pintar Selecciono esto Aquí arriba ¿No? Lo puedes pintar como tú quieras Negrita y cursiva ¿Ves? Lo puedes seguir pintando acá ¿No? Ya es cuestión tu idea Tú mismo eres Es tu Es tu trabajo ¿No? ¿Ven? Bonito se ve ¿Ven? Yo tengo una tabla profesor Ahora Yo les voy a enseñar a sacar filtros Hay algunos que agarran Y uno por uno Se van acá Miren Esta opción Ordenar y filtrar Ordenar a la cita Ordenar a la cita La orden personalizado Tú no vas a hacer eso Tú vas a Yo te voy a enseñar A ordenar toda la tabla al toque Miren Seleccionamos la tablita Con la cruz clara A ver Todos, todos, todos Conmigo por favor Otra vez Seleccionen solo la tablita Con la cruz clara ¿Está bien? Bien Ahora Vamos a ir donde dice Eh Da formato como tabla Da formato como tabla Ok ¿Qué es lo que me dice la tabla? Bien Me dice Claro Medio Oscuro ¿Cuál selecciona profesor? Tú vas a seleccionar Cualquiera que te guste Estos son modelos Nada más Yo voy a escoger Por ejemplo Este en medio ¿Ya? Cuando escojo este Me aparece ¿Dónde están los datos de la tabla? Mira Otra Una vez más Me sale lo siguiente Me sale lo siguiente Me dice ¿Dónde están los datos de la tabla? ¿No? Aquí está Selecciona donde está El rango de celda ¿No? ¿Sí? Ahora me dice C4 a G8 Ya listo C4 a G8 ¿Cierto? C8 Ahí lo pueden ver Bien Ahora ¿Qué más me dice? ¿La tabla tiene encabezado? Claro que tiene encabezado Sí o no Acabo de hacerle un momento Dejo el check ahí Y lo voy a aceptar Ahora Si yo le digo Que no tiene encabezado Miren Me va a valorar mi tabla Porque me va a crear Un encabezado arriba ¿Ven? ¿Ven? Entonces Aquí voy a tener que escribir Otra vez ¿No? Este Código Aquí voy a tener que escribir Nombre Me dejo entender Y no Pues Si yo tenía mi encabezado ¿Para qué voy a agregar eso? ¿Cierto? Otra vez Ustedes ya lo tienen hecho seguro bien Pero yo quería cometer ese error Para que puedan ver Si es que cometen ese error Pueden retroceder ¿Cierto? Seleccionamos Y nos vamos a La formato como tabla Yo lo doy acá Otra vez repito Aquí miren Donde dice Declaro formato de tabla Medio ¿La tabla tiene encabezado? Exacto señor Si tiene encabezado Acabo Y ya está Oh profe Chévere Ya Ahora ¿Para qué me sirven estos puntitos profe? Miren por ejemplo A ver Si yo ordeno aquí Despliego Y lo ordeno De menor a mayor ¿Cuál sería el menor? 8 profesor Ya 8 ¿Quién es? 8 es Su código es X003 Su nombre es Luis 81212 Vamos a ver Ahora pongo De menor a mayor Oh profe Tiene razón Exacto No solamente se fue el 08 Se fue con todo Se fue con su código Con el nombre de Luis Y con sus otras notas ¿Cierto? Control Z ¿Está bien? Me dejo entender Lo bueno es que no solamente Se lleva 1 Si no se lleva Todo Por ejemplo acá Aldo Del A a la Z Ya no de mayor o menor Le pongo Del A a la Z Aldo ¿Qué es lo que tiene Aldo? A ver Es X002 12, 8 y 12 A ver Aldo Del A a la Z Ahí está Ahí está ¿Ven? Si llevo toda esa información ¿Cierto? Eso es chévere Claro pues Porque si llegas En un salón ¿No? O en un aula Estás llenando Estás llenando información De los alumnos Y lo has escrito No en orden alfabético Lo puedes armar Y ya está todo No hay problema Control Z Aparece Me dejo entender Y ahora Pero más que todo ¿Para qué me sirve el filtro? Por ejemplo Voy a copiar Tú ya tienes esta tablita ¿Cierto? ¿Cierto? Tú ya tienes esta tablita ¿Para qué vas a hacer más? Claro ¿Pero profe? ¿Puedo usar esta tabla Para otros salones? ¿Puedo usar esta tabla Para otras tiendas? ¿Puedo usar esta tabla Para otra cosa? Sí Claro ¿Y cómo profesor? Si quiero copiar No quiero eliminar los datos Agarras Seleccionas Le haces Control Z Y aquí le haces Un clic Miren Otra vez Selecciona la tabla Miren Selecciona la tabla Con la cruz clara ¿Ya? Con la cruz clara Selecciona la tabla Le haces clic derecho Copiar O si no Selecciona la tabla Le haces Control Z Copiar Dejando un reloj Le haces Control V Pegar O clic derecho Pegar ¿Ok? Y ahora voy a hacer Control V Pegar ¿Ven? Ahora Otra vez lo voy a hacer acá Clic derecho Para que ustedes vean Pegar Por ejemplo Miren Lo voy a hacer Con el clic derecho ¿Ya? Selecciono Le hago Control C O clic derecho Copiar Dejo un reloj Clic derecho Pegado Pegado especial El primero Pegado especial Pegado especial El primero ¿Ya? ¿Ven? Más rápido Con Control C Y Control V Porque si le haces Con control Con clic derecho Copiar Y clic derecho Pegar Este Tendrías que hacerlo ¿Con qué? Con copiado especial ¿Ya? Bien Hasta ahí Ahora ¿Pero eso Cómo hago Para que se se active Esto? Le hago un clic Por aquí nomás Ya está ¿Ven? Listo Wow, profe Ya tengo dos tablas Claro Y aquí le puedes poner ¿No? Aula 406 Perdón Clase 406 Clase 406 Y aquí Clase 408 ¿Ya? Me dejo entender ¿Sí? Me dejo entender Clase 406 Clase 408 ¿Qué más puedo hacerle Profesor acá? Mira ¿Para qué me sirve Este filtro? Supongamos Ponte que sean 200 o 300 ¿Está bien? Sí, profesor Miren acá Yo le despliego Me dice ¿Seleccionar a todos? No Quito la selección aquí Y solamente quiero Que me seleccione A X002 Y X004 Solamente a estos dos alumnos Lo doy a aceptar Y solamente me muestro Los dos Wow, profe Sí tiene razón Exacto, mira Despliego acá Le quito la selección De todos Y solamente quiero Que me muestre Del que yo deseo ¿Está bien? Del que yo quiero ¿Ok? X02 X004 Ok ¿Sí, profesor? Claro Y abajo puedo cambiar de datos Mira T ¿Sí, profesor? ¿Sí, profesor? Sí, profesor? ¡Gracias!